qué tal amigas y amigos cómo les va bienvenidos al canal de autobotique cuarto de milla este canal en el cual tenemos de todo un poco pero básicamente tenemos temas automotrices antes que otra cosa les pido que se unan se unan aquí a la parte de las membresías en la cual van a tener acceso información privilegiada vídeos antes que nadie y regalos de vez en cuando únicamente para gente de la república mexicana en el caso de los regalos toda la información y los vídeos antes y la interacción que tienen con su servidor eso sí lo pueden tener no importando de dónde nos vean tenemos mucha gente que nos ve de sudamérica lo cual se los agradezco de españa y también de los estados unidos y bueno algo de lo que tenemos aquí en el canal es el ya famoso prueba me la nave este este programa en el cual tenemos reseñas automotrices sin la influencia de las marcas de las armadoras ni para bien ni para mal nos ha traído muchos adeptos y también nos ha traído algunos problemas pero no se preocupe nosotros vamos a seguirle dando la información de la forma más honesta posible desde nuestra visión claro está no sabemos si sea lo correcto o no pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que usted usted tenga una reseña en la cual no tengamos ningún sesgo de ningún tipo simple sencillamente le decimos lo que vemos lo que nos parece el vehículo y usted ya decidirá si va o no a su prueba de manejo no hablemos ni siquiera de comprarlo principalmente que vaya a la prueba de manejo porque usted no debe de adquirir ningún vehículo si no lo ha manejado también tenemos la parte de los vídeos virales vídeos que vamos a ir recopilando de todos lados exhibimos también policías ya sabe que en méxico la corrupción en la policía está todo lo que da así que también también los exhibimos en este canal y otra de las secciones que tenemos es la parte de la información de mecánica que sacamos aquí directamente del taller recuerde que nosotros estamos en avenida mario colín esquina calle 2 en plan de pancla centro y tenemos mucha mucha información en relación a mantenimiento en relación a fallas de vehículos en relación a dispositivos de seguridad y muchas otras tantas cosas que manejamos aquí tanto en taller como en tienda así que le pido que si usted no se quiere unir a las membresías al menos agréguese ahí con un me gusta active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones recuerde que todos los domingos a menos que yo esté de viaje nos vemos en el dominguero de youtube aquí en vivo a las 9 de la noche en el cual interactuamos usted y yo por más de una hora tenemos por ahí ya incluso algunos de dos horas y recuerde también que nos vemos todos más bien nos escuchamos todos los días en fórmula automotriz 104.1 dpm 1500 am de radio fórmula y que interactuamos los vídeos en vivo entre facebook y youtube un día y un día así que quédese con nosotros porque se va a divertir mucho con mi jefe del radio el señor arturo ribera y este personaje que se hace llamar el ratón miguelito todos los días los enlaces en vivo los empezamos por ahí de las 8 y media de la noche hora de méxico hora de la ciudad de méxico así que no se lo pierda agréguese al canal súmese a las membresías quédese aquí con nosotros y muchas gracias